Face One XT, ¿qué es? Bueno, tiene pinta rara, sí, pero es una cámara de fotos, no vamos a exagerarlo, ni muchísimo menos, ni a sacar conclusiones o cosas raras. Es una cámara de fotos, una cámara de fotos, podríamos llamar una cámara de campo, de lo que actualmente, o de lo que tradicionalmente se llama cámara de campo. Y bueno, pues la verdad es que es un poco, entra de la lógica de lo que en su dios hablé. Aquellos que me seguí y hace un año se hablaba de la aparición en el mercado de IQ4, que no deja de ser el respaldo último de 150 millones de píxeles, que sacó el fabricante un poco para complementar las cámaras del sistema XF, conocíamos la existencia de estos cuerpos de cámara con otro tipo de respaldo, tipo IQ3 o incluso anteriores, pero en cualquier caso, este IQ4 vino un poco a revolucionarlo todo por tener una resolución tremenda y por tener una serie de características internas que, bueno, no vamos a enumerarlas todos, os invito a que veáis el link que por aquí aparece para que podáis ver todo lo que hablamos del respaldo IQ4. Pero una de las cosas que realmente os decía, que era un sistema como, aparte de modular, un sistema muy abierto, un sistema infinito, que le gusta hablar de la marca, y bueno, pues algo de esto tiene que ver la aparición de XT. Como veréis, aquí tengo otro IQ4, con lo cual estamos hablando de que es el mismo sensor, exactamente el mismo sensor, pero un nuevo sistema. Aquellos que sois un poquito más, o no tan duchos en el sistema, o los diferentes familias que tiene Face One en el mercado, pues dejarme hacer un pequeño resumen para poner un poco sobre el lugar o sobre situación. Quizás una marca que, bueno, a todos nos suena, la conocemos, pero quizás haya bastante desconocimiento, al menos, de lo que es su familia y su conjunto. Dejarme hacer este pequeño inciso para poder poner un poco sobre el lugar y sobre el papel de lo que estamos hablando. Pues las familias se componen básicamente en dos grandes familias, digamos, Face One tiene una parte de lo que llaman ellos Special Photographic, SP, que bueno, donde estaba el sistema XF, que es lo que conocíamos hasta ahora, un sistema modular de cámara, objetivo por un lado, cuerpo de cámara por otro lado, visor y respaldo, sistema que veníamos conociendo dentro del mundo del medio formato, y ahora aparece un nuevo sistema dentro de este Special Photography, de esta división, que es el sistema XT. Un sistema de cámara técnica, en el cual aquí se compone, no hay visor, pero sí tenemos objetivo, tenemos el respaldo, que es el mismo, insisto, este IQ4 de 150 millones de píxeles, y este pequeño cuerpo o chasis de cámara, que bueno, que enseguida vamos a desarrollar, porque la protagonista del vídeo, por supuesto, es esta magnífica cámara de campo de Face One XT. Y luego, digamos, también hay otra gran división, otro gran, digamos, grupo de familia de cámaras, que es lo que llaman ellos patrimonio cultural, son cámaras, como podéis imaginar, muy indicadas para fotografía técnica, cámaras que puede ser una XF, como pueda ser esta, montadas en bancos de reproducción o mesas de reproducción, la típica columna en la cual ponemos la cámara para fotografiar, digamos, cualquier tipo de obra de arte, documento, incunables, y queramos tener la máxima calidad, de ahí viene que el sistema XF, del cual os hablé también mucho en aquel vídeo que hablábamos del IQ4, de lo, digamos, versátil que puede llegar a ser para muchísimos campos, y también habría que hablar de un sistema dentro de lo que es el patrimonio cultural, que son cámaras un poco no tan abiertas o no tan extendidas como pueda ser un sistema XF, que son las IXG. En cualquier caso, esas son, digamos, las dos grandes familias. Por un lado, lo que hay para patrimonio cultural, fotografía técnica, indicada un poco para esa fotografía, pues, no sé, de museo, fotografía científica, en el cual ultravioleta, el infrarrojo pueda tener mucho sentido, etc., etc., y la parte fotográfica que la componen estos dos sistemas. XF yo creo que es un concepto de cámara de medio formato que tenemos todos en la cabeza, modular, objetivo, visor, cuerpo y chasis, y es un formato un poquito más desconocido, pero en cualquier caso es un formato que tiene mucho sentido. A raíz de salir el sistema XT, fabricante FaceOne hizo una gran actualización, bueno, ya siempre me oís decir, ¿no?, o sea, cual sea el fabricante el cual hable, que es importantísimo tener vuestras cámaras y objetivos actualizados, y hasta este punto es súper necesario, es decir, porque de alguna manera, con esta actualización que hacemos con nuestro respaldo IQ4, de 150 millones de píxeles, lo que nos va a permitir, entre otras cosas, poder ser utilizado en esta serie nueva, en esta serie relativamente nueva. Había unos meses en el mercado, pasa que, bueno, no había habido la oportunidad de hacer esta review, la cual tenía muchas ganas, porque nos deja de ser un producto y una cámara un tanto diferente, un tanto distinta a lo que habitualmente solemos hablar, o solemos tener aquí como protagonistas en el canal, pero de luego son sistemas muy profesionales, pero, ojo, no es tanto, sí, por el precio y por qué tipo de productos que estamos hablando, pues está, digamos, para un nicho de mercado un poquito más concreto, y por alguna manera muy, para profesionales que van buscando un punto de calidad superior, pero también para que el aficionado, con posibilidades económicas, por supuesto, que quiera tener una cámara que realmente en algunos aspectos, sin duda, es única. En esta actualización del firmware, del IQ4, nos vamos a encontrar una cosa súper interesante, que es lo que le hace ser única, entre otras cosas, bueno, no solo por el concepto de cámara, sino porque incorporó lo que se llama el frame average. Este tipo de, o este sistema, o esta actualización, o esta función, mejor dicho, nos va a permitir que, bueno, para la fotografía arquitectónica, en la cual la cámara está muy indicada a utilizarse en este tipo de fotografía, por supuesto, también la fotografía de paisaje, pues nos va a permitir hacer una cosa que hasta ahora, bueno, pues no hay ninguna otra máquina en el mercado que realmente lo pueda hacer, y es sencillo, es decir, conocéis todos un poco el triángulo mágico de la exposición, donde tenemos el ISO por un lado, tendríamos nuestra velocidad de obturación y nuestra apertura, y bueno, pues muchas veces, para conseguir cierto tipo de efectos en nuestra fotografía, o incluso, pues a la hora de poder tener que eliminar gente en un momento dado, tendríamos que hacer unas largas exposiciones, utilizar filtros en un momento dado ND para bajar de luz, digamos, el sistema, para mantener cierto tipo de aperturas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, lo que nos permite esta función, este frame averaging, es que, aun teniendo una exposición lógica de velocidad, diafragma y apertura, pues podríamos mantenerla, sea cual sea la elegida o la correcta, y nosotros decirle, dentro de lo que es el menú de la cámara, realmente es un tema muy sencillo, para ello vamos a encenderla, arranca de una manera muy rápida, y dentro del menú, pues está, tendríamos que seleccionar simplemente, de una forma muy sencilla, este modo disparo, en el cual, pues dentro de las funciones que tenemos, estaría aquí, aquí donde tendremos ese triángulo mágico de velocidad, diafragma e ISO, y bueno, pues simplemente, pues tendríamos que añadir el tiempo que nosotros quisiéramos aquí, aquí estamos hablando de dos minutos, un minuto cuarenta, lo que quisiéramos, automáticamente, y a través del obturador electrónico, que es donde lo hará físicamente, y a través del Capture One que tiene incorporado, ya os comentaba esta prestación, insisto, en aquel vídeo que hablaba de IQ4, pues va a hacer una serie de cálculos y una serie, digamos, de fotos durante este transcurso de tiempo, y sin modificar los datos de velocidad, diafragma e ISO que me interesen a mí, pues la máquina va a procesar, una serie de disparos, de tal manera, bueno, vamos a poner aquí un poquito menos de exposición para que lo veáis incluso en directo, pues cincuenta segundos, doy aquí, la cámara empezaría a hacer, pues una barrida de tiempo, aquí va a hacer hasta doscientos veintinueve segundos, fotos, quiero decir, o sea, en estos cincuenta segundos, la máquina está acturando hasta doscientas veintinueve veces de una forma electrónica, de tal manera que va a conseguir hacer durante esos doscientos veintinueve un apilamiento de imágenes para conseguir un archivo único, no es que esté haciendo doscientas veintinueve fotos que luego tengamos que gestionar nosotros, aquí se nos ha caído, pero en cualquier caso, bueno, veis que tengo la peana aquí, ahora de la peana os hablaré, pero en estos cincuenta segundos ha sido capaz de hacer estos doscientos veintinueve, doscientos veintinueve fotos para conseguir, de alguna manera, tener una sola imagen, os decía, y bueno, pues lo que ha ocurrido, que si imaginaros la típica fotografía en la cual estamos en la puerta de un monumento por el cual no deja pasar mucha gente, y bueno, pues mientras que esté la gente pasando y salgan del cuadro, una vez que termine la obturación de esta de cincuenta segundos, más que la obturación, el tiempo que le hemos dado de cincuenta segundos, la máquina va a componer la imagen y realmente va a desaparecer todo el mundo, esto es magnífico, realmente, a todos los que os ha tenido que, o nos ha dado para hacer alguna fotografía de algún monumento, de algún sitio donde no hay un tráfico de gente tremendo, pues bueno, hacemos que se pare todo el mundo, o con esta máquina vamos a poder hacerlo sin ningún tipo de problema, es decir, mantenemos nuestra exposición, sin necesidad de aumentar el tiempo de exposición como tal, o utilizamos la función del frame averaging, ponemos el tiempo que queramos de más, y lo que va a hacer la máquina de una manera directa y a través de Capture One incorporado, es eliminar de una forma muy sencilla, muy natural, y así de rápido, pues digamos, a toda esa gente que en un momento dado. Me parece todo un inventazo, que realmente, pues sí que he sufrido ese tipo de fotografías, y desde luego puede ser una cosa que revolucione un poco este tipo de tomas, ¿no? Entonces, bueno, pues rápido, el apilamiento, insisto, o sea, internamente, de una forma muy rápida, porque una vez que pasa a la exposición, la máquina nos vamos a encontrar con que la foto está aquí, es decir, es una manera súper rápida de encontrarnos el archivo sin ningún tipo de problema. Con lo cual es una gran ventaja que, bueno, pues insisto, para la fotografía arquitectónica ideal, pues también podríamos utilizarlo para muchos otros fines, es decir, si lo que nos da es por hacer fotografías de estudio, de cosas muy grandes, en las cuales tengamos que incluso, o cosas que tengan poca luz, o mal iluminadas, y tengamos que hacer este tipo de, o utilizar este tipo de forma de hacer la fotografía, nos va a permitir utilizar isos muy altos, ese apilamiento va a ir cogiendo un poco el píxel que tenga más ruido, y en la suma de todas esas fotos, esos disparos, tener en cuenta que podemos dependerlas a 30 minutos, o sea, 30 minutos ahí la máquina pensando con el Capture One incorporado y con la actuación electrónica cuántas fotos puede llegar a hacer, podría llegar a hacer hasta 6.800 fotos, estamos hablando de una valoridad, 6.800 fotos durante 30 minutos, y podríamos coger píxeles que estuvieran con demasiado ruido, bueno, lo va a hacer la máquina realmente, o el respaldo. Entonces, de alguna manera, podemos conseguir unos resultados a ISO elevados, pues realmente fantásticos, impensables quizá, ¿no? Entonces, por este tipo de cosa de eliminar un invento de agente, por este tipo de cosa de utilizarlo, pues con este tipo de fotografía, con ISO más elevado, de luego es un invento que a mí me parece genial. Entonces, la actualización de aquellos que sois usuarios de este respaldo, pues tendríais como ventaja esto, y que de luego, bueno, pues una vez que lo incorporeis a esta XT, pues de luego, pues ahí tendríais esa posibilidad. La máquina en sí, al ser una cámara técnica, pues bueno, no tenemos ese visor, de hecho, pues aquí tendríamos que utilizar el propio visor de la cámara, pues para poder tener esa visión en directo. Aquí lo veríamos, aquí tenemos la posibilidad, pues de esta forma táctil, de alguna manera, subir, bajar velocidad, diafragma, es bastante sencillo, realmente no tiene mayor dificultad, tenemos un pequeño indicador de histograma, el cual, pues si queremos, lo podemos hacer desaparecer, bueno, esto es un poco como todo, es facilita de manejar, aquí donde tenemos este nivel electrónico, donde podríamos utilizar también, si quisiéramos la cuadrícula, bueno, pues con diferentes modalidades y diferentes funciones, que bueno, dependiendo de cómo lo toquemos, pues lo haremos desaparecer o lo haremos desaparecer. En cualquier caso, es una cámara que, insisto, para hacer cierto tipo de fotografía, quizás sea de las más completas. Otra de las cosas que la hace ser diferente es la posibilidad de, bueno, pues conocéis todos los objetivos descentrables, que le llamamos habitualmente los TIL and SIT, que bueno, que de alguna manera nos permite hacer, pues, cierto tipo de correcciones en este plano, en este plano, incluso en el caso de algunos de la inclinación. En este caso no podemos hablar de que sea un TIL, porque no va a hacer la inclinación, pero sí tenemos un eje X e Y que podemos moverlo hasta 12 milímetros. 12 milímetros que, bueno, aquí de una forma electrónica también me dice en cuánto está moviendo el parámetro X, en cuánto está moviendo el parámetro Y, y que incluso por estas reglitas que veis aquí arriba, pues vais a poder también verlo vosotros. Esto nos va a permitir que, incluso en que utilicemos los objetivos más angulares, pues, un poco para evitar esas distorsiones o fugas, aun siendo objetivos tan angulares y sin hacer ningún tipo de corrección, creedme que el objetivo, otra de las cosas, es una asociación que ha hecho en este caso FESH1 con RodeStorm, y os puedo decir que es impresionante, es decir, hay tres ópticas, dos de ellas muy gran angulares, en el caso de este es el 23 milímetros, que sería un poco equivalente a un 17 más o menos para que hagáis una idea, y bueno, por lo que hemos podido ver en esa posición 17, gran angular, incluso con las líneas más verticales, las mantiene de una forma realmente asombrosa. Entonces, una de las cosas que nos llama la atención es esto, y si encima tenemos este control de lo que es el SIFT, pues podríamos hacer cualquier maravilla en cuanto a este tipo de fotografía. Con lo cual, para la arquitectura, como veréis, estamos hablando de una auténtica joya en cuanto a cámara para resolver. Aparte de este objetivo de 23 milímetros, tendríamos una distancia focal de 32, un poquito menos angular, y un 70 milímetros que se acercaría más un poco a lo que, en la perspectiva de nuestros ojos, equivalente a ese 45, tened en cuenta que con este mismo respaldo, que sabéis que es un formato de sensor de 44 x 56, si no mal recuerdo, es un sensor de los que llamábamos full frame para el medio formato, pues el 80 este milímetros que montábamos un poco equivale a este normal, aquí os he hablado de un 70 como esa óptica más parecida. La hoja de ruta de estos en la gama de Rodenstock aparece con tres objetivos en el sistema, si bien es cierto que probablemente, y seguramente sea así, esto crezca, y nos encontremos, digamos, más distancias focales para hacer fotografías, digamos, de otro tipo, y que, bueno, pues hay que tener en cuenta que la cámara nos puede sacar esa vena artística o más artística de cada uno de vosotros, porque realmente nos encontramos con un sistema que, bueno, pues nos permite hacer cierto tipo de cosas que hasta ahora nos parecía muy complicada. Pasa un poco igual con la fotografía panorámica. Podríamos hacer hasta, realmente, utilizando estos desplazamientos, pues digamos, si hacemos este desplazamiento, este que veis aquí, que es el horizontal, pues podríamos hacer hasta cinco tomas, un poco solapando ahí una foto con la otra, incluso hasta tres alturas, con lo cual estaríamos hasta hablando de esta 15 fotos, con un respaldo de 150 millones de píxeles en 15 fotos, pues podríamos hacer, digamos, un cosido con el ordenador perfecto, ya que la cámara la vamos a tener quieta. Aquí me veis que se me cae, bueno, la cámara viene directamente con una zapata arca, de hecho lo ideal, lo suyo, pues sería montarla en un trípode de este tipo, que tiene el arca, dejadme que lo instale aquí correctamente, que no se nos caiga, y bueno, pues aquí quizá esté mucho más segura que lo que estábamos haciendo. Entonces lo que os decía, de alguna manera, hay que hacer también especial hincapié, que bueno, pues si lo que queremos hacer es fotografía vertical, para eso tenemos este pestillo que veis por aquí, este liberador, que nos va a permitir girar la máquina de una manera muy sencilla, muy cómoda, a posición vertical, y esto, bueno, pues también para hacer la fotografía panorámica, pues como os podéis imaginar, puede venir francamente bien. Con lo cual pasar de horizontal a horizontal a vertical, pues es simplemente a través del propio cuerpo de la cámara, como lo podríamos hacer. Este cosido de imágenes que os decía, de hasta 15 fotos en 150 millones de píxeles, os podéis llegar a imaginar el archivo que puede llegar a generar y lo que podemos imprimir. Aquellos que vayan buscando el mega archivo para hacer ampliaciones sin ningún tipo de interpolación, de lo que sea, hasta 5 metros por 3 en aquellos laboratorios que tengan esta capacidad con un archivo de estas características que me va a dar un sensor de este tipo, pues realmente es increíble. La cámara, como veréis, es súper sencilla, es decir, está compuesta, pues os decía, de este objetivo RodeStock, lo voy a sacar para que lo veáis, para ello tiene estas presillas, dejadme que las baje y que no se nos caiga sobre todo. Aquí tendríamos esta posición y aquí un seguro. Esta es la lente, aquí donde veis este gran aro, es donde tenemos la obturación electrónica, lo que es el bloque óptico, y aquí donde tenemos el enfoque. El enfoque, por supuesto, es un enfoque manual, no es un sistema de enfoque automático como teníamos en los sistemas XF. Ahí podéis ver el sensor, aunque de alguna manera, si me dejáis, pues vamos a hacer una cosa, vamos a proteger por aquí esto, yo lo desmonto del todo para que lo veáis. Voy a dejarlo apagado, por supuesto. Ahí lo tendríamos, aquí quitamos. Bueno, aquí tendríamos todo lo que es el sistema. Esto realmente es el armazón de la cámara, que fijaros que es este chasis, este es este pedazo de sensor, este pedazo de, digamos, de 54 por 56, es decir, aproximadamente de 150 millones de píxeles, y lo que es la carcasa, que en este sentido es un sistema mucho más sencillo, bueno, deja de ser algo muy, para sujetar el objetivo y para sujetar, digamos, un poco el respaldo. Por aquí monto lo que es el respaldo, por un lado, y por aquí vamos a montar, si os parece, el objetivo. Ahí hace un clic, y esto simplemente lo hace para asegurarlo por aquí, y por aquí. Ahí lo tenemos por un lado, y aquí lo tenemos por otro, bueno, eso nos caiga, insisto, porque la avería sería importante. Os decía, foco manual, para esto tenemos esta palanquita que veis por aquí, y que, bueno, pues cuando estamos utilizando el visor de la cámara, nos vamos a encontrar, aquí vemos un poco la secuencia de este de arranque que veíamos antes, primero aparece la palabra IQ, hace un sistema medio formato, tiene su, digamos, tiempo siempre, siempre es una fotografía más causada, pero si bien es cierto, tiene un arranque bastante rápido. Aquí aparece el logotipo de Capture One incorporado, insisto que esto ha sido de un invento. Ya tenemos la máquina operativa, ya la tendríamos lista para el disparo, podemos utilizar el disparador de aquí, el disparador táctil de la propia cámara, y acabamos de hacer la foto, y bueno, pues podríamos disparar con el botoncito este azul de aquí arriba, pues con el sismo de propósito. Para hacer el enfoque manual, bueno, podemos utilizar este Light View que veis aquí, y por supuesto ayudarnos de los sistemas de enfoque, pues yo que sé, tipo el Focus Peaking, que tenemos aquí incorporado, pues para tener esa ayuda de enfoque, pues no tenemos ningún visor, con lo cual tendremos que ayudarnos de alguna manera. Con lo cual estamos hablando de un sistema que realmente para cierto tipo de usuarios puede ser muy útil, que nos puede permitir hacer fotografías que un poco hasta la fecha nos parecían bastante complicadas a la hora de poder, pues eso, parar de que circule gente por un ámbito, pues con esto vamos a poder hacer esa fotografía, por mucha gente que circule, a través de este apilamiento y a través de este sistema que me parece único, como es el Freight Averging, pues vamos a poder eliminar a toda esta gente, y luego, bueno, pues tener en cuenta que, pues por la calidad del archivo y la calidad de estos cristales, que en este caso, si aquí teníamos la asociación con Schneider, que es una maravilla en cuanto a óptica alemana, pues esta Rondestock, pues está un poco a este nivel. Perdón. Y poco más os quería contar. Precios, bueno, sí, un poco dentro del entorno Phase One, un poco estamos hablando de que este conjunto, lo que es el conjunto de respaldo, este cuerpecito pequeño y este objetivo, son 44.000 euros lo que vale, impuestos aparte, podríais elegir, eso sí, en ese precio, o bien utilizar la óptica con la óptica que vosotros quisierais, la que más se apañara vuestras demandas, o este 23, o el 32, o el 70 milímetros. Aquellos que ya vinieran utilizando el IQ4, que eso sí que es importante, esta máquina solo funciona con respaldos IQ4, no podríamos utilizar ningún otro respaldo tipo IQ3 o IQ2 o anteriores, pero en cualquier caso, sí que podremos utilizar cualquier IQ4, importante actualizarlo, porque si no tampoco funcionaría, cuando arrancamos aquí el IQ4, y aquí, de hecho, el interface es diferente, la máquina sabe, o el respaldo, mejor dicho, sabe lo que tiene puesto, en este caso lo sabe, porque primero arrancamos la cámara, y luego arrancamos el respaldo, y aquí, pues cuando arrancamos directamente, sin un sistema XF, pues ya se arranca en el modo XT, digamos, que es un poco donde está interface, pues donde desaparece, por ejemplo, pues temas relacionados con el AF, porque como bien os decía, es un sistema de enfoque manual, viene incorporada por la típica maleta, que ya en su día también os enseñé, en el vídeo del sistema modular XF, exactamente la misma, una maleta tipo peli, de esta rígida, que me permite tener incluso las solapas, poder trabajar con el ordenador, que ten en cuenta, que es una cámara muy de campo, es decir, es una cámara que es muy ligera, es un medio formato ligero, que nos permite transportarla, que para la fotografía de paisaje, aquellos que voy buscando la máxima calidad, puede ser un producto ideal, y que bueno, pues que utilizarla en el campo, hace que haya que transportarla, y bueno, pues se transporta relativamente cómoda, es un pequeño estuche también, no es el que viene incorporado, pero bueno, de alguna manera, es el que tengo yo aquí ahora, donde también vemos, pues bueno, este es el típico cable para el cargador, el cargador viene del Hanel QV2, del cual también me habéis oído hablar, en muchas ocasiones, vienen un par de baterías, hay que tener en cuenta también, que el sistema, al igual que pasaba con XF, viene con una garantía, con un servicio de todo incluido, durante 5 años, esto es importante, porque realmente es como tener un servicio de mantenimiento VIP, que llamamos en otras marcas, pues en el caso que cualquier tipo de problema, en garantía, nos van a hacer un equipo sustitutorio, y bueno, está pensado mucho para cuidar al profesional, de tal manera, que no se encuentre, nunca desamparado, y que no deje de hacer fotos, que de alguna manera, muchas veces, es lo que nos importa, si tenemos cualquier tipo de problema, lo vamos a poder solventar, pues que el conjunto que compremos, va a tener igual que tener aquí, estos 5 años, incluso si en el conjunto compráis más cosas, pues todo lo que compréis alrededor, de esa compra inicial, de ese sistema, va a tener esos 5 años adheridos, que es una maravilla, comprarlo suelto, no son esas mismas condiciones, esto es importante diferenciarlo, pero lo que sí que es la compra inicial, el sistema, pues tendría ese servicio, post venta de 5 años, por supuesto, un par de baterías, aquí me veríais una, la carga es muy rápida, a través de este cargador de Hanner, hemos puesto una por aquí abajo, en lo que es el respaldo, ya eso os lo dije en su día, y bueno, pues está bien, por supuesto, todos los cables, ya os lo comenté en su día, pero bueno, tenemos la típica conexión USB-C, la RJ, tenemos una salida HDMI, un poco es todo, lo que ya en su día, pues para cierto tipo de usuarios, pues pueda tener bien, a la hora de poder hacer un disparo, en el caso del RJ, dispara, extendiendo muchos metros el cable, y bueno, pues tener un control, digamos, de la cámara a distancia, si ese es nuestro deseo, nuestra necesidad, y bueno, pues siempre, consiguiendo esos archivos, son archivos, insisto, entre 150 y 300 megas de archivo, dependiendo un poco la foto, que estemos disparando, con lo cual, estamos hablando de un archivo, que podremos estirar muchísimo, y que bueno, pues la calidad, imaginaros, ¿no? Aquellos que ya tengan el respaldo, con actualizarlo valdría, tendrían que comprar, eso sí, el cuerpo, más un objetivo, no son compatibles, es decir, estos objetivos, no los podremos meter aquí, ni al revés, es un sistema totalmente nuevo, asociándose con estos RondeStore, que es un poco, esa hoja de ruta, digamos, que se entreve, que se da de más objetivos, en un futuro a corto plazo, pero en cualquier caso, empezamos con estas, tres distancias focales, y que de alguna manera, bueno, pues aquellos que ya tengan el respaldo, comprarían, lo que sea el cuerpo, en torno a los 5.000 euros, y una cada lente de esta, que está en torno a los 10.000, son los angulares, el objetivo, 70 milímetros sueltos, es un poco más barato, son unos 7.000 euros, lo que sale, con lo cual, estaríamos hablando de 15.000, lo que es cámara, más, esto, si estamos hablando de los angulares, pues son 15.000, o, sí, son 10.000, más justamente 5.000, o 13.000, si estamos hablando de, 12.000, mejor dicho, si estamos hablando con el 70.000. Así que, poco más os cuento, si os ha gustado el vídeo, sí, como siempre hago, ese like os pido, espero que os haya aclarado más, sobre todo, todo lo que es el sistema Phase One, y que por lo menos, os sintáis ya, de una manera, más centrados, en lo que es cada cosa, y para lo que vale, y aquellos que os permita, el lujo de, poder pagar esta, importante cantidad de euros, pero eso sí, a cambio, conseguir unos archivos, que están en otra dimensión fotográfica, pues luego, es un producto súper recomendable, ideal para fotógrafos de arquitectónicos, fotografía de paisajes, la máxima expresión, pues luego, el sistema XT de Phase One, puede ser de lo más interesante, así que, lo dicho, fotografi nautas, nos vemos en próximos vídeos, hasta luego, amigos. ¡Suscríbete al canal!